Para todos ustedes con un redoble de tambores, porque nuestro invitado ya está listo en cámara, posicionado para conversar con nosotros. Ustedes, él es un reconocido en el país de Chile como Nicolás Gerenman, de nombre, pero ya con eso todavía dicen, ¿Quién es? 22 años, player obviamente de Fortnite, streamer en Twitch, creador de Twitch Screams. Entonces, esto es muy potente porque él está con más de 600 jugadores los fines de semana en lo que son entrenamientos. Es una labor inmensa la que hace junto a otros hijos, por así decirlo, es el gran Dicen. ¡Bienvenido! Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Te gustó la presentación? Sí, estaba buena. Épica. Estaba buena, sí, estaba buena. Bien, bomba. Oye, Nico, para la gente que ahora no te conoce, y nosotros te conocemos hace un tiempo ya, apoyando siempre la comunidad de Fortnite a nivel latinoamericano. Cuéntanos un poco cómo comenzó esto para ti y a lo que llegaste hoy. Todo empezó cuando yo creaba partidas personalizadas, yo streamaba desde un Play 4, pero era muy complicado crear algo tan grande por el tema de que uno coloca el código en el Play y se te filtra, entra gente que no respeta, gente que va por el stream nomás buscando partidas. Y nosotros ponemos reglas, entonces era muy complicado, hasta que se me dio la oportunidad de tener un computador, y ahí llevamos a cabo este proyecto justo a mi amigo Fano, Estefano, que es mi mano derecha en todo lo que hacemos con la stream. Y eso, eso más que nada, y ahí empezamos a poner reglas, mucho apoyo de los jugadores pro de Chile también, que ahí nos compartían de a poquito. ¿De qué jugadores estaríamos hablando? ¿Qué jugadores, en este caso, chilenos de renombre, estarían ya participando contigo? Digo, me apoyan mucho, ejemplo, ahora que está en su momento más alto, el Chupete Suazo también, Deful, Califa, Optical, Yuxi, todos esos jugadores que están ahí representando, Martín G.B. también. Y eso, que nos están apoyando mucho con el tema de las scrims y del competitivo, más que nada, para irlo mejorando. Mucho renombre en realidad lo que dijiste, pero cuéntame cómo nace la idea, tú eras un fanático de otros juegos antes, te gustaba el competitivo de Fortnite, porque igual en Play 4, crear partidas personalizadas, bueno, lo hemos visto con, por ejemplo, Viking, que vino también de invitado, que está haciendo más o menos lo mismo de a poquito, pero supongo que lo tuyo comenzó por algún motivo. A mí me gustaba mucho el competitivo del Call of Duty, me acuerdo, y me acuerdo que ahí también se hacían partidas privadas, que eran 4 contra 4, y siempre me gustaba el competitivo. Y después se nos dio la oportunidad de crear la scrims, porque el competitivo me gustaba el lobby, podríamos decir, simulando una FNSS, digamos, una final. Entonces, lo forzamos a que la gente haga eso y vaya mejorando, eso es como la motivación que todos tenemos, más que nada, del equipo y todo. Es una bonita labor la que tú haces, no es fácil estar desde atrás. El tema de organizaciones es complicadísimo, porque tienes que mediar con muchas cosas, a la vez también de la parte técnica y por sobre todo la gente, porque muchos también, como son de temprana edad, son como más alborotados y entonces cuesta un poquito. Y no respetan las reglas, ir bañando. Oye, ¿y cuál es el proceso de la preparación? En este caso, ¿cómo es el mod operandi que ustedes tienen? Porque me imagino que es como un plan, o sea, tú vienes a mis scrims y tú tienes el plan 1, 2 y 3. ¿Cuál tú sigues? ¿En qué nivel estás? ¿Intermedio? ¿Básico? Nuestra scrims ahora están siendo open, o sea, puede entrar cualquier tipo de persona, pero sí o sí tienen que entrar al Discord, verificarse con un bot automáticamente, para que le tomen su idea, digamos, del juego y la plataforma. Bueno, la temperatura también. Para poder bañarlos, ¿no? Porque he visto muchas veces, claro, que ustedes cada uno revisan reporte por reporte, ¿cierto? Sí, sí, automático. Estamos ahí con la kill, al snowy sobre todo, que está viendo ahí los reportes siempre. O sea, al primer reporte, ¡pum! Para afuera. Sí, sí, al tiro. Antes no era tan así porque antes damos como oportunidades, pero ya ahora es como más grande, entonces tenemos que ir bañando automáticamente y ellos se tienen que mover para que los desbañemos. Sí, es verdad. Es verdad, es muy bueno. De hecho, veo gente que te apoya con donaciones, también bustea el server. Te tengo que decirle a mis amigos que están busteando el server. Qué bien. Sí, muchas gracias también a toda la gente que ha busteado el servidor porque llegamos a una calidad igual a 1080, porque la gente vaya con su coach a unos canales privados para que puedan ahí analizarlo y todo. Entonces, veo una calidad bastante buena. Así está, poquito mejorando y creciendo con este proyecto. Pero, Deezer, te comento que vamos a pasar a informarnos junto a ti porque hay noticias campales y partimos por lo más fuerte que es la nueva temporada, ¡bomba! Justamente, ya que Fortnite presentó el tráiler oficial de su capítulo 2, temporada 4 y viene con todo el universo de Marvel. ¡Me encantó! De hecho, ahora es Marvel con el apoyo de Fortnite. Cambió, claro. La nueva entrega del Battle Royale que tanto amamos a Epic Games. Tiene a Thor como protagonista y aquí ya como que generó un poquito ahí de ruido, ya que como que se imaginan a ese Thor hollywoodense, ese dios del trueno que cae con su molde. ¡No! Acá es como está en los cómics y me parece maravilloso de que quede eso bien plasmado, ya que es como un tono élfico sacado del Señor de los Anillos, ya que tiene su pelo liso, alargado y le faltan las orejitas puntiagudas nada más. Pero también está, en este caso, Wolverine, Iron Man, está también Doctor Doom, entre otros Groot que a todos le encantó y como sale Galactus y por supuesto Tormenta. Sí, la verdad es que yo estoy fascinada, siento que es el mejor pase de batalla. Los skins, las animaciones, los cambios de She-Hulk, por ejemplo, es increíble. Como buenos los personajes, de verdad que lo encontré muy bueno. Dizer, ¿tú qué opinas con esto? ¿Eres fanático de Marvel o sientes que está como muy cargado? ¿Cuál es tu opinión? No, yo siento que me gusta, pero me gusta mucho. Pero igual sé como que la historia se fue como un poco... Pero aún así nos gustó todo lo que hicieron esta season. Yo creo que, pucha, yo veo por el lado competitivo, así como analizando y muy bueno, volvieron muchas cosas. En el ámbito competitivo, bueno, ayer tuve la oportunidad de ver allá algo incluso más in situ de cómo se estaría dando una partida de arena con estas actualizaciones nuevas. El hecho del armamento de tecnología Stark, que son unos rifles que por sí no son tan potentes porque nos mantiene como un rango épico o, en este caso, legendario. Pero que igual tiene potencia también lo que vendrían siendo las armas míticas nuevas porque ya se acabó. En este caso, lo que vendría siendo ir a fábrica. Adiós, Bombiña. Y por kit, ¿cierto? Bueno, yo en un momento tiré un comentario, de hecho, y como que me respondieron no muy bien, que fue como, oh, pobre King, como que ahora no va a topiar. Pero era como porque a él le encanta utilizar ese tipo de equipamiento por lo de fábrica. Pero estamos claros, él sigue topiando, sigue... No, o sea, en el Mundial había aparecido algunos ítems de acá, así que obviamente salió Quinto en el Mundial, va a ganar igual ahora. Ahí está el tema, o sea, obviamente nosotros vamos a enfocarnos mucho con lo que es el armamento nuevo, por eso también nuestra Ikata está con su dato campal ahí, listo para comentarlo. Pero ya con ese anexo, saben de lo que se viene en un ratito más, pero trayendo de vuelta lo que es esta nueva temporada, las habilidades, ¿cierto? También lo que tendría siendo las misiones personalizadas que tiene cada personaje, cada héroe, va a estar muy entretenido, chicos, en lo que es ese modo como más de aventura, dejando de lado lo que es la parte de arena. En el pase de batalla vas a tener la posibilidad de completar entonces las diferentes misiones. Y aquí está el tema que me gusta mucho, porque como que te va a demostrar después quién eres, como que te va a salir como un emote. Lo encontré muy entretenido. Mi querido Deezer, ¿tú crees que algo está de más o algo que le hubieses agregado? A mí lo que no me gustó de la temporada puede ser que los cofres antes sí o sí estaban en una zona. Sí, está bueno, un 50-60% que cambia, ¿está bien? Ahora es como más suerte. Antes tenía que ir a como analizar. Te obliga a rotar, Dizerra. La manera de rotar también, la manera de rotar está buena. Igual se va a trañar el pad, pero metieron las granas de impulso, volvieron las granas de las camas elásticas, o sea, volvieron muchas cosas que nosotros amábamos en season anteriores. Pero sacan otras también, obvio, estamos claros. Muchos lloran por saltaderas, estamos claros. Sí, sin pad, que soy yo sin pad. Pero bueno, van a tener que adaptarse y cambiarse, que es parte importante de este juego. Pero vamos a cambiar de tema.